La comunidad de Galán sigue oponiéndose a la construcción del acueducto Chivirití, proyecto que ya tiene adjudicados más de 10 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para llevar el agua desde Galán hasta Barichara. Según el Contralor General de Santander, estos recursos se pueden perder porque el contrato está a punto de liquidarse en el mes de agosto. Tenemos una problemática en estos contratos que se celebraron en el 2011 y aspiramos entonces que se logren solucionar estas problemáticas o si no se tome la decisión de liquidarlos como ya lo enuncié en el caso del acueducto de Barichara que es lo más probable que vaya a suceder. Faltarían ya algunas acciones finales, intentar nuevamente con el acompañamiento de la autoridad policial dar inicio a la obra y si ello no es posible pues ya se tiene que entrar al proceso de liquidación y esto debe ocurrir, creo que en este mes tiene que ocurrir eso ya para tomar la decisión porque no se puede tener ese contrato y ese contratista ahí sin saber qué hacer. Respecto a la posibilidad de liquidación del contrato de construcción del acueducto para Barichara, el alcalde de este municipio señaló que no se pueden perder estos 10.200 millones de pesos, inversión que favorece a toda la comunidad, agregando que el caso es conocido por la Asamblea Departamental, la Personería, la Procuraduría, Contraloría, el Ministerio y demás entes sin que a la fecha se dé viabilidad por parte de la comunidad de Galán. De liquidarse este proyecto los recursos tendrían otra destinación, señaló el Contralor Departamental. El problema inmediato es que lógicamente habría necesidad de indemnizar al contratista, puesto que el contratista ha hecho todas las labores necesarias para la ejecución del contrato y han sido circunstancias ajenas a su voluntad por las cuales no se ha podido dar inicio a esa ejecución. Entonces, lo primero sería el dinero que se necesitaría para indemnizar a ese contratista y los recursos excedentes, pues entonces será ya el departamento quien tome la decisión de a dónde adiciona esos recursos. Hay que recordar que se está proyectando, se está tramitando los recursos para el Acueducto Regional del Oriente y podría ser la posibilidad de que en ese mismo acueducto se extienda también el servicio al municipio de Barichara. De otro lado, el Contralor señaló que existen también problemas en otros acueductos como el de Corpojoyas de San Gil y demás municipios de la provincia guanentada. También la problemática y casi en el mismo sentido en otros acueductos como el acueducto de Corpojoyas en San Gil que tampoco se ha terminado su ejecución a pesar que se comenzó en el 2011 como el caso del acueducto del Valle de San José que también tiene algún problema por servidumbre y el acueducto del municipio de Cabrera que también está casi en la misma posición del acueducto del municipio de Barichara por la absurda, ilógica e irracional posición de algunos habitantes del municipio de Galán y que se oponen a que se logre brindar el servicio de acueducto para estos municipios.